Música Crafters y cracks como estan estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez de Five Nights at Candice En la noche 4 Pues bueno En el episodio anterior Conocimos a 3 nuevos animatrónicos Que es Blink Un pingüino Y un gato azul Que yo le digo Tom Porque es como el de Tom y Jerry Hay un dibujito por ahí Y pues bueno Vamos a continuar en la noche 4 Donde lo dejamos Y pues bueno a ver Puede que salgan nuevos animatrónicos Porque he escuchado De dos animatrónicos Creo que uno se llama Cat Y otro se llama Rat Es un gato y una rata Pero creo que Cat no sale en este juego Solo sale Rat solo sale en el 3 En Five Nights at Candice Bueno vamos a escuchar la grabación Se está grabando un poquito el juego Para su última noche de la semana Él me pidió a estar con él En su shift La noche Él me dijo Que había algo Que tenía que mostrarme Lo sé Suena crazy ¿Verdad? Aunque Cuando yo desplazé Él todavía apareció Para su shift Entonces ¿Qué? ¿Qué hace Tom Ya acá? Le voy a decir Tom ¿Qué demonios hace Tom Ya acá? Ostras Es cierto Hay que ser atentos a él Y completamente Smashed Blank He had also Left the building In the middle of his shift After that I mean He must have You know He was nowhere To be found The next morning Couldn't contact him Or anything So The manager Just fired him And sent him A pink slip You know Anyway I'll leave you To your work Yeah Stay tight And we'll talk again tomorrow Have a good night Vale Nos habló de Blink Que como que no funciona O está funcionando mal Vale Ahí está Blink Moviendo Ostras Ya se movió mucho ¿No? Se movió muy rápido A ver Ahí está el pingüino Ok Vale No hay nadie De momento Los únicos Que nos han atacado Es este Tom Le voy a decir Tom Tom Y este Candy Vale Vale Acá la cámara También hay que estar Atentos De este Tom Creo que Ese Este gato Que lo estoy diciendo Con Tom Es como Este Sería Creo que es Cat O sea Del 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 quien Estaba hablando Hace un rato Vale Vale Y todavía no se mueve Blink Ya son las dos Atentos a Tom Vale Tampoco se mueve Chester Chester Ostras Es que me despisto Un ratito Y ya están acá Tú Vale Adiós Chester ¿Quién es? ¿Quién es? Cindy Cindy y Blink Me atacan Ok Cindy ya se fue Ahorita cierro Vale Vale Digo Ahorita abro Perdón Vale Abro acá Y abro acá Perfecto Y Tom Sigue ahí Vale Ahora vamos a Centrarnos En Tom Porque Blink Ya nos atacó Una vez Y la anterior noche Nada más nos atacó Una vez Y de ahí ya no nos volvió Atacar Vale De momento no veo A otros Nuevos Cinematrónicos Este les voy a estar poniendo en pantalla ¿Cuánto llevamos de video? Ok Cinco minutos Les voy a dejar en pantalla Este Aquí las imágenes de como es Rat Y este Como es Este Cat A lo mejor ya en edición Cuando ponga a Cat Este a lo mejor veo que si es este gato Y el pingüino ya se fue Oh 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 Sí Candy Perdón A lo mejor ya me doy cuenta Cuando ponga la imagen de De este Cat A lo mejor Me doy cuenta que si es este Que le digo Tom Y Rat Este Rat Este Este Se puede ubicar muy bien Uy el pingüino está acá Que mal rollo da Este Rat Se identifica muy bien Es la única rata en el juego Nunca mejor dicho Y pues Este Vale Blink Y Tom Este No se mueven El pingüino estaba ahí Oh my god Oh my god Cierro 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 Todo El pingüino estaba ahí Si 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 What Eh 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 ¿Por qué se ven ojos Allá abajo Si What Me quedé loco Vale Ya se están moviendo Todos ahora ¿No? Me quedé loco Con Con esos ojos Allá abajo Y con el pingüino O sea Chester Ahorita de eso En las cuatro Otra vez ojos Allá abajo ¿Qué demone? ¿Por qué se ven los ojos Allá abajo? Vale Ya se fueron los dos Vale Blink Tu 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 El Tom Vale Cierro Espero que se vaya Vale Ya se fue Perfecto Blink Ok Vale Tío Oh 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 Otra vez ¿Por qué se ven los ojos Abajo Si está arriba El pingüino ¿Dónde está? Ahí está Vale El otro lado Vale Vale Tenemos tres Tenemos tres rayas De pila Tenemos muy poca Muy poca pila Eh ¿Hay alguien acá? Chester ¿No? Chester Vale Ya se fue ¿No me supongo? Si Perfecto Vale Ya son las cinco Todavía tenemos Tres rayas Vale 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 Un poquito Complicadita Esta noche ¿No? Si 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 Un poco Complicada Ojo 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 Oh my god ¿Era el pingüino ¿No? Chester Chester Tengo que abrir La otra puerta Se me va a acabar La pila ¿Era el pingüino ¿No? Creo A ver Chester Ya te fuiste Ya Vale Otra vez Tengo solo dos rayas Dos rayas Dos rayas Chicos Y todavía son a cinco Nos va a alcanzar Justita la Batería Vale Bien Ostras Vale A ver Ahora Vamos a ver Que Que hay Acá En esta Minijuego O pesadilla Se podría decir Yo hay que usar Minijuego Porque hice Loading feed No sé Que es feed Candy Cindy Están ahí Osas Puppet Bueno El Puppet Es raro Extraño Ya no está Oh my god Me están mirando Hola Cindy Candy Ok Que miedo Ahora salió Blink Vale Pues bueno Si les ha gustado El video Y este Quieren La quinta noche De Five Nights At Candice Den like Suscribanse Activen la campana Comenten Síganme en mi página De Facebook Y Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.